a mí no me gusta a mí no me gusta sí, la levanta sí, qué raro no te había subido no, mi primera vez mi primera vez algo es muy raro algo desconocido sí, sí, duele está muy duroso ya me está empezando a juntar en mi vida ah, pues ya se acabó acuéntate Iker acuéntate cinco pesos ay, eso sí se siente rico ¿qué es eso? se sigue moviendo se sigue moviendo Iker sí ay, ya te vi ya te vi no voy a salir que lo oyes ay, qué raro ay, quédate ay, qué raro se sigue moviendo Iker te calmes a la enfiada ¿te calariñales? déjásela Ya acabo yo de ir.